Agricultores del municipio Sabana Grande de Boyá en la provincia de Monteplata favorecen el decreto 268-16 emitido por el presidente Danilo Medina para que audite, regularice y decida sobre su aprovechamiento. El IND de la Cruz nos cuenta de qué se trata. Asociaciones de agricultores de Sabana Grande de Boyá se reunieron la mañana de este jueves donde le externaron el apoyo en todas sus partes al presidente Medina quien mediante el decreto 268-16 dispuso la suspensión de las ventas, permutas y donaciones de los terrenos que pertenecen al Consejo de Tratar del Azúcar, CEA. Este movimiento apoya en todas sus partes el decreto 268-16 que prohíbe la venta, las permutaciones, las donaciones y cualquier otra acción que vaya en prejuicio de la tierra del Estado. Este decreto 268-16 viene a devolverle la tranquilidad a muchas personas y familias a nivel nacional pero en especial a Sabana Grande de Boyá. Sí, con referente a este decreto emitido por el señor presidente el 268-16 creo que nos llevará un poco de tranquilidad pero aparte de tranquilidad necesitamos que las cosas se manejen de una transparencia total. De igual manera los agricultores aprovecharon la ocasión para pedirle al mandatario un asentamiento agrario ya que entienden que esa es la única vía para que termine la incertidumbre por la que han estado pasando. Nosotros lo que pedimos es un asentamiento para todos los campesinos, agricultores de este municipio de Sabana Grande de Boyá. Que se nos haga un asentamiento para que así nosotros podamos estar nos mire en paz, pasar la próxima noche buena contentos. Según los agricultores de Sabana el decreto 268-16 pone fin a una aguerrida lucha con altos funcionarios y militares los cuales pretendían adueñarse ilegalmente de las tierras que han trabajado por más de 20 años. Desde la provincia de Monteplata Elín de la Cruz NCDN